Tenemos a nuestra primera invitada del día, se trata de la arquitecta Janoi Sánchez, alcaldesa de San Juan de la Maguana. Bienvenida, alcaldesa. Buenos días, como siempre, feliz de estar aquí como en mi casa. Bienvenida. Gracias por la invitación. ¿Cómo está la capital indígena? Ay, sí, capital de la cultura italiana, San Juan. San Juan está muy bien, recientemente terminamos las patronales, fueron exitosísimas. Tú sabes que ahora San Juan, me decía en una ocasión el alcalde de Azo, que Azo había involucionado, porque antes se trasladaba a Bani y ahora se trasladan a San Juan. Y de San Juan entonces recibimos la gente de Neiva, la gente de Vicente Noble, la gente de Elias Piña, Las Matas de Falfa, todo el mundo va para San Juan. El carnaval también fue muy exitoso y yo agradezco a los patrocinadores, pero agradezco el comportamiento ciudadano, tanto de los residentes como de toda la gente que llegó. Pero dígale a la gente... Oye, no recogimos ni una botella rota. Pero dígale a la gente de Azo que para ir a San Juan se pasa por ahí. ¿Para ir a San Juan? Se pasa por Azo, por ahí, por lo menos de aquí para allá. Nosotros siempre vamos. A propósito, la avenida de Circunvalación está muy avanzada. Está muy avanzada. Se supone que en este año se va a inaugurar. La de Bani también veo que está muy acelerado. Son 40 minutos prácticamente que vamos a acercar a San Juan. ¿Es una circunvalación para llegar a Las Matas de Falfa? Bueno, una avenida de Circunvalación para llegar a San Juan y claro, de San Juan a Las Matas estamos ahí. ¿Hasta dónde conecta esa avenida de Circunvalación? ¿Va a salir justo en la salida de San Juan? Por ejemplo, cuando uno entra hacia San Juan, ahí va a conectar. A la altura del 15 de Azo, por ahí, antes del 15 de Azo. Antes de entrar hacia San Juan. No, perdón, del 15 de Azo, tú no pasas por Azo, por dentro de la ciudad, ni pasas tampoco por Bani, que son los lugares donde realmente tú te pasas. Bueno, eso en el caso de Azo y Bani, las dos circunvalaciónes que están construidas. Y San Juan es una ciudad que tiene un plus como pocas ciudades de este país y es que tiene una avenida de Circunvalación que modela el urbanismo de la ciudad, tremenda. Que lo hizo, una etapa la hizo el doctor Joaquín Balaguer y la otra etapa la terminó Danilo Medina. ¿Qué tan cerca de la costa marina está la avenida de Circunvalación que se está haciendo entre Bani y Azo? Bueno, no conozco mucho de Azo, así vi que está relativamente cerca. De hecho, los puentes se están hechos hace mucho tiempo. Creo que está como a tres minutos de la costa el paso que tú, cuando vas, por ejemplo, a Monterrío, ves la avenida de Circunvalación que pasa ahí muy cerca de la playa. No, y la de Bani también está cerca. Tiene que estar porque es parte del... Porque fue hecha del lado sur. Sí, sí, por eso le digo... Y el lado sur es la costa de Bani. Sí, y también porque tuvo una avenida de Circunvalación... Eso facilitaría el desarrollo turístico de esa cosa. Pero también quiere crear nuevas centralidades desarrollando la ciudad. Viene saliendo como por ahí por el palmar de Ocoa, por ahí, por esa zona. Pero vamos a decir que vamos a acercar a San Juan, señores, alrededor de 40 minutos. Lo mismo que pasó como cuando tú pasabas, que ibas a Punta Cana, que pasabas por San Pedro, por la Romana, y de pronto es como mágico lo que pasa. Así va a pasar con el sur. San Juan fue una provincia que el actual gobierno declaró de emergencia en su momento. ¿Qué se ha hecho para superar esa situación que en su momento el gobierno entendió que era tan crítica? Bueno, en esa emergencia se ganó la alcaldesa. ¿Sí? No, pero no fue engañada, ¿eh? No, no, no. Convencida cada día más. Conquistó la alcaldesa. Convencida cada día más. Bueno, se están haciendo muchos trabajos. Ustedes saben que el presidente, cuando habló de la emergencia, se tomó el tema de la zona franca. Pero no había ni siquiera un decreto de la zona franca. O sea, no existía como tal la zona franca. Entonces ya me decía recientemente que hay inversionistas privados que van a trabajar en la zona franca. Se va a licitar el proyecto de zona franca del aeropuerto, el pequeño aeropuerto, sobre todo agrícola, que se va a hacer en San Juan. Vamos a ver si lo entiendo, a propósito de la pregunta de Laura. En esa emergencia, ¿qué cosas nuevas se están haciendo? ¿Cuál es el plan que se ha lanzado del gobierno como para...? Hay un plan de desarrollo. Mira, hay un problema que tenemos en San Juan. En San Juan, tú oyes siempre, nosotros somos esencialmente agrícolas. Y yo creo en eso. Ahora, toda la vida hemos oído el mismo grito del precio del arroz, de la bichuela, de esto. Entonces, queremos que las cosas salgan diferentes haciendo lo mismo. Lo que se está trabajando básicamente, y es lo más importante del plan, es trabajando directamente con los agricultores, con las cooperativas, ¿para qué? Para cambiar de rubro. Ahora se hizo un acuerdo con la cervecería para el maíz. Porque la gente decía antes, estábamos bien porque Quirino nos compraba el maíz, pero ahora lo va a comprar la cervecería nacional dominicana para hacer cerveza. Pero también tenemos produciendo tabaco. El tabaco se produce en San Juan y Azua, pero los empleos que genera el tabaco están en el Cibao. Ahora se está hablando de que se va a hacer allá. Igualmente con los guandules. Los guandules en San Juan es el mayor productor de guandules del país. Pero el producto acabado en San Juan no se hace. Los empleos de los guandules no están en San Juan, están en otras partes. Digamos, la agroindustria no se ha desarrollado. Y entonces la zona franca prácticamente es una zona franca agroindustrial y también tiene un cruce. Pero dentro de todas estas características, cuando tomamos el resto de las provincias del sur o el resto de las provincias de la línea fronteriza, todas tienen una situación mucho más crítica a nivel socioeconómico que la que tiene la provincia de San Juan, que es una provincia muchísimo más productiva que las otras de la zona. ¿Cuáles fueron los puntos específicos que llevaron al gobierno a declarar la provincia de emergencia? Es una declaratoria que yo recuerdo, no lo han dicho respecto a ninguna otra provincia. Entonces, ¿qué era lo que en ese momento estaba en una situación tan, tan, tan crítica? No, los indicadores de desarrollo humano. Tú lo puedes buscar y ver. Básicamente la pobreza. Los niveles de pobreza, la cantidad de pisos de tierra. Pero todo eso es mucho más grave en la frontera y no lo hemos declarado de emergencia. Bueno, en San Juan, nosotros necesitamos San Juan que se desarrolle. ¿Por qué? Por la capacidad productiva que tiene San Juan. Eso no quiere decir que el presidente no esté haciendo acciones en todas partes. Usted, usted aspira a senadora. ¿Cómo me aspiran? No, 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 yo le pregunto. Tengo la información de que usted aspira a senadora. Estamos en eso. Entendemos que ya tenemos cuatro periodos consecutivos. Una pregunta. Perdón, cuatro periodos consecutivos exitosos. Acabamos de ser seleccionados. El alcalde, ¿qué mayor apoyo tiene de su comunidad en cuanto a la calidad de los servicios? Ok, alcaldesa. 72.97%. Alcaldesa. Entonces, hemos cumplido ya esa meta, esa etapa de cuatro periodos consecutivos. Y entendemos que podemos dar un paso hacia adelante. Ok. Entonces. Ya te contesté. No me digas que no te contestas. ¿Cómo se comporta esa militancia suya? Porque usted en menos de dos años y medio está pasado hasta el partido político. ¿Cómo es eso? Pues claro, usted era del PLD, luego de la Fuerza del Pueblo y ahora del PRM. Lo de la Fuerza del Pueblo fue prácticamente... Pero usted pasó a ese partido. No tenía otra manera. O sea, la Fuerza del Pueblo. Óyeme bien. No, no, no. Y además yo siempre dentro del PLD. Porque hay mucha gente que dice, no que yo no me he ido. Pero ¿cuánta gente del equipo de Leonel Fernández estaba con Danilo? Yo lo que le quiero preguntar es si esa gente se va con usted toda. Óyeme, y eso no fue noticia nunca. Sin embargo, yo permanecí con el presidente Fernández Leal. Y lo correcto era que si Leonel se fue a la Fuerza del Pueblo, me fuera con él. ¿Y entonces por qué se va de la Fuerza del Pueblo? Ahora, ¿por qué me voy de la Fuerza del Pueblo? Precisamente porque la Fuerza del Pueblo, por lo que pasó primero en las primarias del PLD. En las primarias del PLD, el equipo de Leonel Fernández no me apoyó. No, apoyó al equipo de Danilo en la Fuerza del Pueblo, en las primarias del PLD. Pero aún así ganamos las primarias del PLD. Y como yo le decía al mismo presidente Fernández, yo los llamé a todos y a mí nadie me tomó el teléfono. Eso era un acuerdo al más alto nivel. Cuando vienen las elecciones para marzo, la Fuerza del Pueblo me tuvo todos los días que me van a dar los recursos, los recursos. Y el sábado a las 3 de la tarde, que era la fecha que me pusieron para llamar, me dijeron no tengo un peso para ti. Y no me dieron un solo peso. ¿Sabe con qué dinero nosotros ganamos? Con el dinero que Luis Abinader y todo el equipo y parte de mi equipo habían buscado para las elecciones. Así ganamos en marzo. Entonces, hay una cosa interesante que tiene Luis. Luis me convenció con su trato. Pero no el trato a Hanoi, es el trato a la municipalidad. Lo que está viviendo la municipalidad dominicana no lo había vivido nunca. Imagínate que de los últimos 8 años de Leonel Fernández, 6 años se pasaron sin darle un solo recurso adicional a las alcaldías. ¿Qué cosas nuevas están pasando en la municipalidad? En la municipalidad, bueno. Si la ley sigue igual, ¿cuál es la vía que están usando para introducir más recursos, más apoyo? La ley te habla de un 10%, estábamos a un 2.7%. Lo que se está haciendo ahora es solamente porque, focalizando, o sea, no solamente los recursos que te dan como alcaldía que te llega, sino que hay otros. Por ejemplo, la entrega de camiones a las alcaldías directamente. El último que entregó camiones creo que fue Peña Gómez, que repartió algunos camiones. Los equipos pesados de las alcaldías son de la fecha de cuando Hipólito, que lo tenían las gobernaciones, y cuando Hipólito sale del gobierno, entonces se lo entregan a los ayuntamientos. Pero es porque esa práctica se había abandonado expresamente porque es una intermediación de los recursos de parte del gobierno. En vez de asignárselos directamente a los ayuntamientos, el gobierno lo administra y lo reparte según su criterio. Pero un criterio muy diferente al que usó el presidente Danilo Medina. El presidente Danilo Medina daba los recursos, sin ningún seguimiento, los recursos a algunas alcaldías, algunas, por razones... ¿Por eso es lo que manda la ley? No, algunas no. La ley no manda, perdón. Que haya autonomía municipal. Yo le decía, no, la ley no manda a que yo te entregue recursos a ti sin ningún criterio. ¿Cuál es el criterio para yo entregarte recursos a ti? Sí, y al otro no. Pero eso no está haciendo el otro gobierno. Entregando recursos no vía la Liga, sino vía otro mecanismo. Lo que está haciendo el presidente cuando entrega recursos se los entrega a todos. En San Juan de la Maguana, en la provincia de San Juan, estamos hablando de 62 obras, solamente por una oficina, porque tú tienes a EJ, tú tienes a Desarrollo Provincial, por una oficina, por el despacho de la presidencia, la oficina administrativa de la presidencia. ¿Cuáles son esas obras? 62 obras. ¿Cuáles son esas obras? Esas obras fueron obras muy interesantes. El presidente hizo una especie, yo digo, de presupuesto participativo, viniendo desde el Estado, del gobierno central. Pero es que, pero perdón, alcaldesa, a quien le toca hacer el presupuesto participativo es a la alcaldía. Que lo haga el presidente de la República no es un signo sano. No, perdón, perdón. ¿Qué es presupuesto participativo? Presupuesto participativo es hacer lo que demanda la comunidad. Entonces, de pronto, hacían antes una funeraria de tres niveles. No, alcaldesa, presupuesto participativo es lo que manda la ley municipal que se haga con el presupuesto del ayuntamiento. Y se hace el presupuesto participativo. Ahora, ¿qué hizo el presidente? Reunió también a las juntas de vecinos y recursos que maneja la presidencia de la República, que lo manejó siempre, son los mismos recursos, que antes tú no supieras qué se hiciera con ellos, otra cosa. Pero con esos recursos que maneja la presidencia de la República, reunieron a las juntas de vecinos y a través de las alcaldías, lo que solicitaron esas juntas de vecinos, de manera, se ha ido dando. Y son, como decimos, pequeñas obras, grandes soluciones. Tenemos cuartel policial, parques, tenemos funerarias, tenemos centros comunales. O sea, que son pequeñas obras. Son pequeñas obras, todas son pequeñas. Y son recursos que manejan las alcaldías, pero todas las alcaldías. Es decir, los 18 distritos municipales de San Juan y los 6 municipios están integrados. ¿Y a través de quién se lo dan? No, a cada ayuntamiento. ¿Pero a través de quién? De la Liga. De la administración. No, la Liga. ¿Qué hizo la Liga? Pero la ley está a través de la Liga. No, 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 eso no. La ley, tú, como alcaldía, puedes recibir recursos donde sea. Sí. No te dice que es la Liga. La Liga sí tiene, está vinculada con los recursos que recibe. De, por ejemplo, ahora están dando el 4%, casi el 5%. El presidente dijo que el 4 años... No, pero eso no se puede calcular así. No, el presidente no... Porque no está en presupuesto. No, no, no. El presidente dijo formalmente que va, en los 4 años, los va a llevar a un 5%. Estábamos en un 2.3%. Si lo ponen, si lo ponen en presupuesto. Sí, pero ha ido cumpliendo el presidente. Y no solamente ha ido cumpliendo con lo que dijo, que era agregar un 1% cada año. ¿Cuánto está consignado para el 2022 en el presupuesto? Bueno, todavía no conozco, e incluso estamos mirando y están hablando, cada alcaldía está haciendo un levantamiento y la sociedad civil, mediante los planes de desarrollo, para ver qué otras obras se pueden alargar. Y a mitad de año, las alcaldías no saben cuánto van a recibir en el 2022. Bueno, es antes de octubre, mucho antes de octubre que tenemos que ver. No el del 2023, el del 2022. El del 2022, el que está pasando... Sí, el de ahora, y el de ahora, llevamos medio año y no saben la cantidad de lo que van a recibir. Estamos recibiendo un 4%, pero la gente cree que el 4%. Pero 4%... Perdón, no el 4% como educación. ¿4% en presupuesto o a eso le estamos sumando los fondos de la Liga Municipal? No, 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 eso es fuera de la Liga Municipal. La Liga Municipal apoya, por ejemplo, el gobierno dio 4 mil millones a la Liga Municipal Dominicana, de los cuales 3 mil 200 millones son para hacer así con tenis. Porque algo que nosotros decíamos, y es cierto, o sea, hacer así con tenis es transversar a todas las alcaldías. O sea, no hay un solo ayuntamiento que no necesite construir hacer así con tenis. 3 mil 200 millones de esos 4 mil millones que se le dieron a la Liga son para hacer así con tenis, y 800 millones para ahora el ayuntamiento de San Juan. Yo tengo 16 años en la alcaldía. Hace más de 10 años que me hicieron comprar rápidamente un terreno para el matadero. Cogimos un préstamo, un préstamo, perdón, y nunca nadie más miró al matadero. Ya el presidente ordenó a Dijeprés para que nos entregaran 41 millones de pesos para que luego a nivel de la página nuestra de transparencia, entonces llamemos a licitación. Para ser el matadero de San Juan. Pero también ya se va a comprar el cementerio de San Juan, que no lo hizo ningún alcalde. El cementerio de San Juan está lleno, 97% lleno. Ya también se ordenó para construir el cementerio. Pero eso no lo dejaron los indios ahí ya, el cementerio. Los indios han dejado todo, pero no, a propósito, ya se sabe dónde está uno de los cementerios indígenas, pero hay cosas que no se tocan si tú no vas a darle seguimiento. Hay avisperos que no se mueven, pero San Juan tiene, tiene primero. Arquitecta, en conclusión. Tiene obras de la colonia como el... En conclusión, toda esta conversación ha generado la inquietud de Geraldino si usted aspira a la senaduría. Y la pregunta era... Yo le dije que ya tengo cuatro años como alcaldesa. Se van su gente, se van la gente que ustedes tenían, los equipos se van con usted en este caso. Hay muchos equipos que se han ido y hay otros que me toca convencerlo, porque es mi trabajo. No es lo mismo cuando tú vienes del PRD, tú el PRD y el PRM básicamente han sido un poco la misma familia. Entonces, cuando tú tienes una militancia que tiene 30 años en el PLD, entonces tú la vas sumando. Y hay una cosa que yo espero que en la convención, después de la convención del PRM, hay algo que el PRM tiene que arreglar. O sea, la fuerza del pueblo tiene el mismo esquema del PLD, el mismo esquema organizativo del PLD. Entonces, el PRM, de pronto tú eres presidente de un intermedio, me quiero ir para el PRM, pero después de yo ser jefe, aquí no voy a ir a ser nadie dentro del PRM. Y el PRM tiene que hacer eso para lograr que las estructuras, pero déjame terminar, para que las estructuras, que tú, si yo era presidente de un intermedio, en un partido pueda ser alguien dentro del PRM. Siguiendo con lo que planteaba Laura. El presidente va y declara San Juan de la Maguana provincia en estado de emergencia por los índices de desarrollo humano. Ahora yo le pregunto, ¿cuáles obras han hecho para contrarrestar esos bajos índices de desarrollo humano? Bueno, hay, por ejemplo, se está trabajando para que en San Juan no quede una sola vivienda con pisos de tierra. Yo no sabía que había tantos pisos de tierra. Letrinas ya, muy poca gente le falta letrinas. Pero para hacer eso no hay que declarar emergencia. Pero cuando tú declaras de emergencia una ciudad, también tú tienes que saber que San Juan es un símbolo a nivel. San Juan es un símbolo, pero para ser obritas de esa naturaleza no es necesario declarar emergencia. Lo que pasa es que tú estás mirando obritas. Pero es lo que usted está diciendo, no soy yo. No, tú estás mirando obritas. Hay todo un proyecto de desarrollo de San Juan. Y me gustaría, le voy a pedir, vamos a ver, para que Luis Bonilla, que dirige el plan de desarrollo de San Juan, lo invitemos porque él tiene el abanico completo. Lo que pasa es que tú, no es solamente una obra de infraestructura. Hay obras más importantes. Yo digo que la obra más importante de San Juan es cambiarle el CPU a los productores. No podemos ser ricos sembrando lo mismo. Entonces, el arroz, la bichuela son productos que cuando están en el mercado, sus niveles de precios no son buenos. Entonces, vamos a sembrar vegetales orientales, vamos a sembrar otros productos que sí dejan recursos. Maíz, manita, abaco. Vamos a desearles suerte. Una cosa, una cosa final. No te rías, que así se reían cuando yo empecé. No, pero yo lo estoy diciendo para que ganen la senaduría. Una cosa. Vamos a seguir ganando. Y déjame decirte que estamos compitiendo en la senaduría ya, estamos compitiendo. Y eso para mí es más que ganar sin haber salido. Y en la alcaldía andamos alrededor del 80% de aprobación. Entonces, yo me agradecida de los votantes, pero primero de Dios que me permita. ¿De tuve que competir con Félix Bautista? La pregunta es la siguiente. La pregunta es la siguiente. Félix Bautista, el actual senador, parece inamovible ahí. ¿Por qué? ¿Él va a continuar aspirando a esa posición? Bueno, eso hay que preguntárselo a él. Lo que nosotros no tememos quién sea. O sea, si es a él, nosotros con Dios vamos a ganar. Si es a él o si es a otro, vamos a ganar. Esa es una inversión como vieja. No, 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 no. Sí. Ustedes saben que cuando yo me fui para el PRM, esa persona que nunca prácticamente usó los medios, de pronto se le disparó al gatillo y fue como cuatro medios. ¿Saben por qué? ¿Cuál es el temor más grande que tiene esa persona? Es que mi equipo, estamos hablando, yo soy alcaldesa desde el 2006 y él llega en el 2010. Mi equipo, era el equipo de él. Las estructuras nuestras eran las de él. Y entonces... Pero los dos han ganado. ¿Eh? A partir de ahí los dos han ganado varias veces. O sea, no, estábamos en cosas, en estamentos diferentes. Es decir, que no se sabe quién está infiltrando a quién. No, 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 no. No, los míos son míos. Los míos son míos. Claro que están ahí. Es muy interesante porque yo tengo un arcoíris. Me decía Hipólito, Hipólito me decía que tú eres tremenda, Hanoi. Te quieren los peledeístas, te quieren los perremeístas, te quieren los de la fuerza del pueblo, los reformistas, y hasta los pájaros te quieren. Alcaldesa. Gracias, alcaldesa. Bueno, suerte, gracias por estar con nosotros. Señores. Denle un abrazo a San Juan. Entonces, pronto le traemos a Luis Bonilla para que explique todo el alcance del Plan de Desarrollo de San Juan en el que yo creo. Y pronto, dentro de dos años, vamos a volver a medir a San Juan. Muy bien. Agradecemos a la arquitecta Hanoi Sánchez, alcaldesa de San Juan de la Maguana. Vamos a una pausa, enseguida volvemos.